¡Hola! Yo soy Mayurichin y soy parte del Émdulos en Movimiento de Unidad y realizamos en cada semana una canalización dirigida a ustedes, de parte de los Ángeles, de los Maestros Ascendidos, según corresponda, con la intención de ayudarlos a resolver su situación actual y de que den un paso adelante. Recuerden que también nos ponemos en contacto cada sábado a partir de las 8 de la noche, ya que transmitimos en vivo, vía la página de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lemdu y ahí transmitimos en vivo, les damos mensajes de los Ángeles, de los Maestros Ascendidos, también hay Oráculo de Ángeles, Decreto con Lucía y además contestamos sus preguntas en vivo, según lo que estén interesados en saber, pero recuerden que es importante preguntar algo solamente para ustedes mismos y que les ayude a dar un paso adelante. Y ahí los vamos atendiendo poco a poco, si no se animan, si no se pueden conectar, no les queda el horario, también tenemos dos grupos vinculados a la página de Facebook de Mensajes del Corazón, el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel, el grupo de Mensajes del Corazón, en ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita, y pueden preguntarles a sus ángeles, almas en ausencia, a los animalitos, a su alma, a quien ustedes requieran, siempre y cuando cumpla con un propósito alto que les ayude a ustedes. Y ahora, también les recuerdo que tenemos, estamos poniendo a su disposición estas pulseras que cargamos con una intención fuerte de parte de Mujeres Empoderadas del Grupo. Recuerden que cada cosa que hacemos lleva una intención fuerte, así que qué mejor que darle a un objeto una intención y que les ayude en el camino. Así como cada cosa, cada palabra, como lo hemos visto con los decretos, tiene una intención, tiene una fuerza, así que si lo hacemos de manera consciente, todo es más fuerte. También las podemos hacer personalizadas y llevan un mensaje de sus ángeles. Recuerden que nada es por casualidad. Si quieren, visiten nuestra página, la dirección en Facebook, que es dreams.soloelamorreal. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Será de Arcángel Miguel. Si ya muchos se han dado cuenta de que es tiempo de cambios, tiempos para cada uno y en general es tiempo de depuración. No se preocupen tanto por los malestares físicos. Los cambios de energía son muy fuertes y cada uno lo manifiesta de manera diferente. A algunos les llegará manera de cansancio, de dolores de espalda, de cabeza. Solamente se está evidenciando aquello en donde tienen que trabajar. De paso a paso vean en dónde están, vean hacia dónde van y qué es lo que tienen que liberar. O sea, a cada paso, cada uno debe de mostrar todo lo que tiene y debe de comenzar a brillar. O sea, ya por mucho tiempo han visto cada uno de ustedes lo que tiene que hacer. Así que ya pónganse a poner manos en la obra y sigan avanzando. Es necesario que cada uno vaya ocupando el lugar que decidió en esta tierra. No es por casualidad que cada uno comienza a tener cambios y más cambios que vendrán. No tienen por qué preocuparse, solamente tómenlo con la mayor serenidad y vayan en paz. Es necesario que cada uno sea un faro de luz. No solamente para los cercanos y los que los conocen, sino para gente que ni siquiera está a su alcance. Vayan despiertos, es necesario que cada uno se conecte con lo más divino en sí mismo. Vayan felices, vayan en paz, vayan equilibrados. Muestren siempre el mejor aspecto de cada uno. Reconozcan en el otro lo mejor y así procedan. Ayúdenlo a dar un paso adelante, siempre que así se indique. Hay mucho por dar y hay mucho por hacer. Verán que pronto habrá muchos cambios. No se preocupen que todo será favorable. Ese es el mensaje de Arcángel Miguel, quien también nos guiará a la meditación de hoy. Así que si quieren acompañarnos, bienvenidos y vamos a empezarla. Ya saben, tomen una posición cómoda, ya sea sentados, acostados. Relájense, que nadie los distraiga en estos cinco minutos. Dejen pasar cualquier pensamiento. No crucen ni piernas, ni brazos. Cierren los ojos. Y vayan relajando su respiración. Es importante que cada uno se enfoque en sí mismo. Perciban cómo está su cuerpo y vayan soltándolo. Poco a poco vayan soltando los pies, las piernas, los muslos, la espalda. Las manos, los brazos. Dejen pasar cualquier pensamiento. E imagínense dentro de una burbuja de color azul rey. Dirijan su atención hacia su corazón. Y desde ahí, imaginen un haz de luz que sale hacia adelante y luego lo rodea. Perciban la energía de Arcángel Miguel. Que nos rodea, nos protege, nos guía, nos acompaña. Y visualicen cómo afuera de la esfera hay mucho movimiento, como si las imágenes fueran pasando muy rápido. Pero ustedes permanecen en paz, permanecen serenos. Perciban su respiración. Y pónganle un color violeta. Transmuten todos los miedos. Todo lo que no los deje estar en paz. Suelten las culpas. Suelten las culpas. Su ángel está a su lado. Extiéndanle la mano. Y ábranle el corazón. Percibanlos. Conéctenlos. Conéctense con esta luz. Con este sentimiento amoroso. Con esta expresión divina. Permitan que la conexión permanezca. Pueden permanecer en este instante. En el presente. Acompañados. Resguardados. Pidanle que permanezca en comunicación con ustedes a cada instante. Y ustedes ábranse a recibir estas señales. Abran su corazón. Abran los sentidos a esta conexión. Aprovechen esta oportunidad. Este vínculo. Abran los sentidos. 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 Cuando se sientan en desequilibrio, recuerden esta sensación, esta conexión, esta paz, esta armonía, estos son ustedes, siempre pueden regresar a este instante. Gracias por ver el video. Y poco a poco váyanse haciendo conscientes de la aquí y de la ahora. Tomen tres respiraciones profundas. Y cuando se sientan listos pueden abrir los ojos. Conserven esta armonía, esta paz. Y pueden realizar esta meditación cuantas veces crean necesaria. También recuerden que tenemos estas canalizaciones por medio de podcast. Los encuentran en iTunes. Nada más busquen mi nombre, Mayuritsin. Y ahí los pueden escuchar. Cada semana ahí los vamos subiendo. Espero que les haya gustado esta meditación. Y que pongan en práctica todo lo que nos aconseja Arcángel Miguel. Hay que estar listos para los cambios, para los ajustes. Y trabajar cada día en cada uno. Yo soy Mayuritsin. Y también si están interesados en una canalización personalizada, privada, con costo, vía online. También las tengo. Solamente escriban a la página de Facebook, Sanación de Unificación. Y ahí les doy más informes. La página de Sanación, Unificación, Rayo de Luna. Yo soy Mayuritsin. Y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias. Gracias.